Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar viendo algunas cosillas que hay sobre las criptomonedas. Antes de ello, quiero recordaros que tenemos un sorteo de 100 USDTs en el canal, así que si queréis participar solamente tenéis que cumplir dos requisitos. Uno de ellos es estar suscritos a este mismo canal, y el segundo requisito es dejar un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos a lo largo de la semana. Así que nada, muchísima suerte para todos y ojalá se lo lleve a alguien que realmente se lo merezca. Y es que desde hace mucho tiempo, muchos de vosotros, en muchos vídeos que hemos subido por el canal, que la verdad que no son pocos, llevamos 681 vídeos, me habéis estado preguntando que cuándo era un buen momento para entrar a comprar según qué criptomonedas, ¿no? Muchos de vosotros me decíais, no, es que he visto este proyecto, me encanta esta cripto que está en Binance, me encanta esto, lo que sea, y no sabíais cuándo realmente era un buen momento para comprar. Y es que al momento de ahora está sucediendo una especie de crash, tanto en acciones como en criptomonedas, como en cualquier activo, y podemos darnos cuenta que al menos, bajo mi opinión, que ya desde aquí os digo, que yo no soy asesor financiero, ni siquiera tengo una bola de cristal, no sé qué va a pasar de aquí una semana, no sé qué va a pasar de aquí 10 meses, no tengo ni la más absoluta idea, simplemente me baso en los proyectos que yo conozco. Y es que muchos de vosotros podéis ver que ahora mismo, tanto Bitcoin, como criptos, como Ethereum, como cualquier otra criptomoneda, incluidas criptomonedas, las cuales, pues bueno, son simplemente criptos que están intentando crecer con su proyecto, que acaban de salir, que tienen ideas a futuro y tal, pues muchas de ellas están sufriendo grandes caídas. Es más, si os vais dentro de CoinMarketCap, te vas a encontrar que en los últimos 7 días, muchas de ellas han perdido un 20% y si no llegan, se han quedado muy pero que muy cerca, incluidas algunas de ellas, superando lo que vienen siendo los 30% de pérdidas, algo que más de uno de vosotros diréis, esto es alucinante. Y es que realmente, si eres buen inversor, ahora mismo estarás holdeando tu buena inversión que habías hecho en su momento, por mucho que tengas pérdidas. Si realmente te ha cundido el pánico, seguramente ya habrás vendido, habrás acabado en pérdidas, y ahora mismo estarás odiando esa operativa y diciendo que el trading no es para ti. Tener en cuenta que en el trading, para ganar dinero, bueno, trading o en holdear criptos o lo que sea, simplemente tenemos una regla y es comprar barato para vender caro. Realmente esto es muy sencillo, a todo el mundo que se lo explique, es que esté invirtiendo en la bolsa, te va a decir, sí, eso es muy sencillo, yo eso ya lo sé, muy bien, pero cuesta mucho aplicarlo. ¿Por qué? Os explico. En el momento que una persona compra y el precio empieza a caer considerablemente, todo el mundo quiere vender y salirse de ahí, porque ya empieza el pánico, ya empiezan a decir que han comprado en el momento más alto, tal, se salen y se olvidan de esta operativa. Sin tener en cuenta de que a lo mejor habían comprado en este punto de aquí, habíamos perdido precio, pero luego iba a volver a subir. Esto es un gran error. Al igual que muchos de vosotros, compráis simplemente cuando alguien o una cripto está en plena vela verde, ahí es donde todo el mundo compra, y es por eso que a día de hoy, por ejemplo, tenemos esta vela verde de Bitcoin, o si nos vamos, por ejemplo, a Shiba Inu, es una vela un poquito mayor. Y todo esto es porque la gente ve que hoy la cripto está subiendo y todo el mundo va desesperadamente a comprar. ¿Por qué? Esto está mal hecho. Estáis comprando cuando ya un activo está subiendo. Es más, a día de hoy muchos de vosotros seguramente no estéis ni invirtiendo en criptos, ni comprando, porque el precio ha caído muchísimo. Y claro, es que la cripto parece que se va a cero, o sea cual sea. Bueno, mejor, a ver, si cuando una cripto, por ejemplo, como Bitcoin, valía 50.000 dólares, y todo el mundo decía que iba a llegar a 100.000, si ahora la cripto vale 29.000, vale 30.000 dólares, ¿por qué no va a seguir llegando a 100.000? La cripto es la misma, lo único que ahora tienes un descuento de un 20%, casi, en el precio en las últimas semanas. Y creo que puede ser un buen momento de compra. Si realmente estabas esperando a comprar alguna que otra criptomoneda, puede ser que ahora mismo sea un gran momento para comprarla, ya que podría ser que no vamos a ver estos precios en criptomonedas. Sé que esto, pues bueno, mucha gente ahora va a estar repartida en dos partes. Habrá las personas que digan, sí, tienes razón, nunca más voy a ver precios de este estilo, vamos a comprar, inviertan y todo esto. Y también habrán otras que piensen que ya es el final de las criptomonedas. Creerme que aún a las criptomonedas les queda mucho por delante, ya que cada día salen cientos de proyectos nuevos, salen muchas comunidades mad, las criptos cada vez son más reconocidas por más países, muchas más personas llegan a utilizarlas y al final creo que les queda mucho recorrido por delante. Es normal que una cripto llegue a explotar, llegue a caer el precio, y luego con el tiempo vaya corrigiendo y vuelva otra vez a ir creciendo poco a poco. Esto simplemente nos queda ir esperando y ver qué pasa en el largo periodo de tiempo. Para mí creo que voy a aprovechar estas rebajas tanto para comprar Bitcoin, no voy a comprar eso ya que lo sepáis, pero sí que vamos a comprar algún que otro Ethereum y simplemente voy a estar comprando lo que viene siendo Cardano, ya que ya sabéis que desde hace mucho tiempo os he dicho que a mí Cardano me parecía una buena inversión, siempre y cuando la comprase alrededor de un dólar. Y es que a día de hoy la volvemos a tener en 60 céntimos de euro, es decir, yo compro cuando estaba a un euro. De un euro hacia abajo me parece perfecta la inversión. Y es que a momento de ahora la podemos ver que la tenemos en 0,60 céntimos aproximadamente de euro y realmente veo que es una grandísima inversión, ya que al final tienen un gran proyecto detrás y creo que con el tiempo va a acabar subiendo. Así que a momento de ahora no os tenéis que preocupar ni porque las criptos estén cayendo, ni porque las acciones estén cayendo, ni porque realmente las criptos nuevas que os hemos ido trayendo por el canal estén cayendo, ya que al final tengamos que tener en cuenta que si Bitcoin, la cripto más utilizada para todos como reserva de valor y todo lo que quieras está cayendo de precio, es importante entender que luego criptos que acaban de salir que tienen solamente un millón de capitalización, pues también acaben de perder valor por culpa de todo esto. Y es que sin ir más lejos, si vosotros os vais por ejemplo aquí a CoinMarketCap y os vais a buscar una categoría y ponéis Stablecoin, vais a alucinar porque hay criptomonedas que son Stablecoin, que quieren decir que siempre están representando al dólar, que han llegado a caer por debajo. Tenemos a TerraUSD, como estáis viendo, el cual ya vale 0,92 y bueno, está cambiando a 0,93, 0,92. Como estáis viendo, hasta las propias criptomonedas que replican al dólar, que son Stablecoin, han caído de valor, algo que mucha gente no lo tenía en cuenta y es que simplemente decíamos, ¡Wow! Es imposible que una Stablecoin baje porque esos que están haciendo mala gestión, cualquier cosa, y es algo que, como estáis viendo, ha podido llegar a pasar. Así que simplemente quería que lo tuvieseis en cuenta, ¿no? Que al final hemos visto como Terra incluso ha caído. Así que si ya las propias Stablecoin están cayendo de valor, que no nos esperan con otras criptomonedas que simplemente representan otro tipo de proyectos. Así que al final quiero que estéis, pues bueno, que lo tengáis en cuenta y simplemente pues que veáis que no es que sean malas inversiones, sino que simplemente estamos en un momento que el mercado está siendo complicado. Y es que, por ejemplo, si os vais simplemente a buscar Tesla Acciones, os daréis cuenta como también han estado cayendo de valor. Y es que fijaros que han ido cayendo de los 820 a los 800 y si buscamos en los últimos 5 días, podemos ver como de estar en 952 dólares, hemos llegado hasta los 787. Y estamos hablando de empresas millonarias con miles y miles de millones detrás. Así que al final podemos estar viendo como no es problema de las criptomonedas, no es problema de nada, sino que simplemente el mercado en general está corrigiendo. Luego, si queríamos entrar en algún buen momento para alguna cripto, seguramente ahora sea de los mejores momentos que vamos a tener en muchísimo tiempo, ya que al final podemos encontrarnos que, bueno, si antiguamente se decía que la cripto X iba a subir a tal precio, a día de hoy realmente todo eso sigue igual. Lo único que está pasando es que ahora pues tenemos esta breve corrección que durará el tiempo que sea hasta que las criptos vuelvan otra vez a ir a la alta. Así que nada, simplemente nos queda esperar y encontrar cuál va a ser nuestra buena inversión. Por el momento, fijaros en esto, hemos vuelto a subir en el puesto número 15 en Shiba Inu y poquito a poco, si os tuviese que decir alguna cripto que a mí me gustaría para invertir y tal, tengo que deciros que yo invertiría tanto en Cardano, en Solana, en XRP volvería a invertir, en BNB, bueno, BNB no realmente, y en Ethereum, Ethereum sí que ya os dije hace un tiempo que iba a comprar 10 Ethereum, de los cuales he comprado alguno que otro y creo que voy a aprovechar ahora que el precio vuelva a estar en un rango bastante económico para volver a comprar y volver a adquirir unos cuantos, ya que al final opino que el precio medio de Ethereum serían unos 5.000 dólares en un futuro y así que hacer pues un por dos o un por tres incluso del dinero que tenga a día de hoy, pues me parece bastante, bastante interesante. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que dejéis un buen me gusta, ya sabéis que de vez en cuando pues por el canal, aparte de subir vídeos de Shiba Inu, aparte de traeros nuevas criptos y mil historias, pues también me apetece poquito a poco traeros nuevo contenido sobre criptos nuevas y tal, a pesar de que estos vídeos, pues bueno, no lo veáis tanto como los otros. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.